Vamos, eso perro al monte Masaje de la tercer tripulante Gracias por ver el video 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 ¿Vamos? 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 Y ya está. por acá están gasando aquí ya están bien eso pinta vení compañera podemos compartir una cerveza hemos acomodado el campamento de esta forma en esta ocasión una carpa para dormir otra utilitaria la compañera en el campo de nocturno una sopa de verduras mientras se hace la bondiolita también para la compañera para que reponga energías bueno, muy bien algo fundamental en épocas de rocío dejar la leña tapada acá en chapa vamos a prender el jueguito como verán nos dejaron a disposición distintas parrillas esta está linda pero no contaron porque nosotros siempre viajamos con nuestro aportate vamos a preparar el jueguito vamos a preparar el jueguito acá tenemos ahora viene una cerveza para usted también acá tenemos una para vos una para vos una para Rona una para Rona ahí tiene cerveza Rona perfecto perfecto para que no se enfríen de más de eso no creo que se enfríen de más que no se calienten de más que no se enfríen de más que no se enfríen de más ah, puede hacer más frío que dentro de la tarde bueno, por falta no puede abrir su lanza de cerveza una carpa para dormir entre medio toldo y la otra con utilitario y algo fundamental en esta época nuestro compañero de aguas de esa manera no tenemos que ir a ningún sanitario cuando salimos de casa y la otra menú para esta noche de acampe bombiolita chorizo con papa morrón y cebolla herramientas para la tarea y cebolla y cebolla pasame una bala rona a ver aunque esté en el precinto acá en el petal le vamos a hacer ahí está cosa de no pisarla durante la noche vamos a atarlo un poquito para que esté más cómoda, ya calentita hablamos de lombu jajaja hay cerca del fogón, claro que encontraron? una avizcacha o algo? ¿aciste el rifle o el cuchillo o algo? si perro de monte está buscando se le escapó la avizcacha la perdí, no? no sé qué es el frío terrible el frío que hace imposible filmar sin echar humo a la filmación que me golpea? la felicidad de Rona está contenta estar en el monte? no me parece que está más cómoda en casa ajá yo no te traje no te voy a escuchar a ver el plato que le preparamos a esta acampante que está en su primer jornada de casa papas a la parrilla con bondiolita creemos que se lo merece a ver a ver no tiene problema esta acampante todo lo que le pongan se come y encachorra ya 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 al borde del río ¿qué va a hacer? ¿va a pescar? me quiere tirar a nadar el perro de monte al borde del río rojo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.